No se puede llamar como fracaso, pero sabemos que es la ilusión de todos, todos los que hemos venido trabajando en este torneo. Hemos querido estar ahí siempre y claro que se sueña para la liguilla. Te digo, no lo podemos llamar fracaso, pero sí como que un desánimo si no llegamos a clasificar. Tenemos que ser contundentes. Hemos por ahí desaprovechado de las oportunidades, pocas que se nos han presentado, con muchas y la verdad que no estamos siendo contundentes, pero tenemos que cerrar nuestros dos partidos que vienen para cerrar de la mejor manera, porque de estos dos partidos depende la clasificación. Te digo, tenemos todo en nuestras manos, ya lo pasado, hay que rescatar lo bueno, lo malo también hay que mejorarlo y todavía quedan dos partidos y está en nuestras manos. Vamos a dejar todo en la cancha y vamos a tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos. No, pues la verdad es que no nos interesan los demás equipos, a nosotros nos interesa obviamente el trabajo que hacemos nosotros. Sabemos que nos han costado resultados, a lo mejor alguna distracción o algo, pero seguimos trabajando en lo de nosotros. Gracias. 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 Gracias.